Qué bonito se ve, qué bella. Sí, les quiero mostrar cómo duermen los chiquillos. Miren, ahorita no quisieron abrir esa cama, pero allá están arrinconaditos. Yo le puse el shipper a Ángel y lo tapé. Sí, y miren cómo se ve. Hasta allá, hasta el otro cuarto alcanza a luzar. Sí. Ay, me da tanto gusto. Como que han dormido hasta más a gusto. Pero bueno, nada más quería mostrarles eso. Nos vemos mañana. Buenos días, bienvenidos al canal. Porque anoche les grabé poquito, pero pues era nada más para mostrarles las lucecitas de los niños. Aquí siguen dormidos, vean. Oigan, quiero mostrarles. El Santi es un obsesionado con su cuarto, con que esté ordenado y eso. Es bien temprano, oigan. Y ya lo escuché que, o sea, está viendo la tele, pero está limpiando. Déjenme, déjenme les muestro. ¡Me asustaste! ¿Qué estás haciendo? Pues ya no. Pero es bien temprano, papá. Yo siempre limpio. Ya lo sé. Ya lo sé. Oigan, espérense. Espérense. Otra cosa. Anoche, este, estaba doblando su ropa, ¿no? Porque los cajones de él siempre se ven así, miren. Así. Ordenaditos. Así, vean. Esto. Todos los días saca esto y todos los días lo vuelve a doblar. Vapá. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Te entretiene. Ay, Diosito. Te voy a dejar con tu escandalero. Ay, no. Y yo acá tengo... No me gusta tener esto, oigan. ¿Ven? Porque últimamente he agarrado de que cualquier cosa que ya no tengo en su lugar, vengo y lo dejo así. Anoche me acosté a dormir temprano. Y algo así quedó mi cocina. Este, acá dejé así. Miren, aquí tengo estas cositas bonitas. Y, pues, así estamos ahorita. Yo creo en un ratito más voy a venir como a limpiar todo eso ahí para hacer desayuno. Pero igual ya ahorita que estas criaturas... ¡Buenos días, mami! Ando alistando ropa porque, ¿qué creen? Vamos a ir a hacer despensa. Pero Emma quiere un moñito. ¿Lo puedes sacar o te ayudo? A ver. Yo le digo que este le queda. No pelees, Samara. Este, este para ti, Emma. Y tú este, no este, este que torna azul. Samara, va a estar más grande el moño que tu cabeza. No. Si no, te peino por aquí. Ah, ya sé por qué no se puede, es que tiene una cinta. Ok, déjenme la quito. Yo estaba revisando mi cuenta y vi que ya me habían pagado. Entonces, dije, no, nos vamos a hacer mandado luego. Luego, porque ya mañana regresamos a la escuela y luego ya no me da tiempo entre semana. Un montón de cosas. Miren, yo me voy a poner este vestido. Y, ¿saben qué? No sé. Creo que me lo voy a estar poniendo con tenis. No sé, miren, estoy entre tenis. Los voy a poner aquí. Y estoy entre estos otros guaraches. Entonces, esas son mis dos opciones. Ya sea con tenis o con guaraches. No, de Emma ya está. Samara anda poniendo más zapatos para ella. Ya, ya. Lo de Emma ya está, lo de ustedes. Vamos a desayunar algo. No sé, yo creo, unos huevitos revueltos. Y nos vamos a empezar a listar. Y nos vamos a ir a hacer mandado. ¿Qué? ¿Cuál chichi? ¿Cuál chichi? Mira este, ¿por qué lo tienen acá tirado si está limpio? Bueno, entonces, miren. Sí, ya voy a hacer. Entonces, hacemos eso y ya los veo ya cuando ya andemos arregladitos. ¿Van a creer que me quedé sin gas? Miren, es que ayer cosí frijoles de los bayos. Para hacer unos nachos. Entonces, me quedé sin gas y ahorita voy a cambiar este tanque. Lo bueno es que ya tengo dos. Hace como, ¿qué será? Un mes y medio. O poco más. Creo que poco más. Fui con luz a llenar el tanque que se me había terminado. Y aproveché a comprar otro tanque. Y ahora sí, ya tengo dos para el repuesto. Miren, aquí con este ya no atallo. Espérame. Porque este ya no necesita llave. Ya nada más lo cierro aquí. Y este hasta con la mano. Se puede. Listo. Ahora sí. Ven, este es el nuevo. Ay, sí, ya está bien vacío. Ya quedó. Ya solo le voy a hacer la prueba de la espuma. Aún no me peino. Bueno, ninguna estamos peinadas todavía. Mire. Pero vean, quiero que vean cómo es el vestido. En mí también da chance, mami, por favor. Es así holgadito. Y al final decidí ponerme las sandalias. Pero, ¿saben qué? ¿Dónde está vestido, ma? No. Al vestido. Yo creo que, o sea, me gusta así sueltito. Y el plus es que trae bolsas aquí. Pero quiero ponerle este cinto aquí. Ponte este, ma. Este está bonito. No sé si está al revés. Ponte este, ma. No te pases. Mira. Yo digo que como que te cuidas este, ¿no? Para la super banda de fondos de Viken. Y ahora sí. Yo creo que así lo voy a dejar. Ven. Se voy a peinar. ¿Qué? No, esa es la de tu hermana. Este te queda muy bien. Dame esa. ¿Y te queda esta? Sí. Por la mangos amada. Por la crema que le eché. Samarita va a ser la encargada. De llevar aquí las bolsitas para el mandado. Pero la mochila pesa más que tú. Sí. Porque lleva toallitas. Y lleva un pañal también. Mira, Emma. ¿Me pasas mi pluma, por fa? Sí. ¿Ya nos vas? Sí, ya. Me encanta mi cuento. Sí, ya lo anoté. Ahí hay otra roja. Ya llegamos. Vamos a pasar primero a la papelería, ¿ok? Es que hay. Son palomas. Ajá. Son palomas. Sí. Pa, pa. Pa. Qué bueno. Se emociona Samarita. Mira, las catrinas. Qué bonitas. Mira, palita de Navidad. Ajá. Ay, bonita. Ok. Ay, bonita. Claro. Qué bonito. Pero nosotros ya tenemos nuestro pinito. Qué bonito. Ay, las catrinas de jarochos. ¿Te gustan, Samara? Sí. Samara se sorprende mucho con todo esto. Vamos a esperar aquí. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿manejan las batas de preescolar? De manga larga. Ajá. Solamente de plástico. Pero son manga puertas. Bueno, ¿qué manga? Si no se me... Ay, necesito manga larga. Sí, nomás puedes meter. De acuerdo. Eh, necesito... ¿Las micas adheribles? Mica. Ajá. Sí, el piego le vale 18 pesos. Necesito dos. A ver, mami. Ponen estos. ¿Te gusta ese? Aquí tengo así y así. ¿Cuál te gusta, Emma? Un chiquito. ¿Cómo ves? ¿Ese te gusta? Pues ese por mí. ¿Ese? Sí, pues ese le gustó. Y necesito un cuaderno de cuadros. Hola, buenas tardes. Es lo de la tina verde y las hojas que están arriba del mostrado. Ya andas toda despeinada. Espérame. Ya. ¿Ya? A ver, aquí cuidado. No se recarguen del carrito. No sé por qué este se va de lado. ¿Verdad, Santi? Sí. ¿Se siente? Sí. No. Ok. No me tengo de la recarga. Mira estos. Estos son los de los útiles. Espérate. Esto qué bonito. Mira, qué bonito. Lleva su... Están a buen precio, eh. Mira. Este es el carcadorcito y también lleva... ¿Este está bonito, no? Más que nada por la chamarrita. Como que está bonita, ¿verdad? Ese también está padre. Como para el Zaid. Pero bueno. A ver, a lo que venimos. Porque si no... Me distraigo demasiado. Y hay en otros colores. Mira. Estos. Estos están súper chiquitos. Estos. Para la receta. ¿Me da permiso? Gracias. Ese para la receta y... Ese es el que yo quiero. ¿Y de cuál quieres? ¿No quieren de estas? Les llevo uno de... De fresa. O de coco. De coco. A mí me gusta. Y uno de pozo. Vámonos, pues. Así es como vamos, vean. Nada más que no les he estado grabando mucho. Porque hay mucha gente y ahora sí me da pena. ¿Saben qué? No había visto estas. Son para las pizzas. Que les hago a los niños. Yo creo que voy a llevar de esta. Mira, Santi. Ando buscando pepperoni. Yo creo que voy a llevar este. Dice Carneli 75. Todo este pasillo es de lo orgánico. Y encontré esta salsa que vendría siendo la de... No, no lo muerdas. Vendría siendo la salsa para las pizzas. Pero dice que es orgánica. Ahora sí, vamos a empezar a entrar a los pasillos. Este no. Mira, vamos a llevar de estas. ¿Y de codo? Ajá. ¿Y de cuál otra? Ah, no. Estas son de arroz. Ah, no. Estas son de arroz. Estas no hemos agarrado. Mira esta. ¿Ya llevas? No. ¿Cómo? A ver. Vamos a llevar dos de arroz. Siéntate, Samara. Ya se quitó un zapato. Mira, lo puse. Acá lo vamos a poner. ¡Samara! ¡Papato! Los chiquillos quieren de este cereal. Tráete otro, Emma. Ay, mi Saite durmió. Lo puse acá porque la Samara ya se andaba aventando de aquí. Sí, igual, del mismo. Ya tienen todo lo de Halloween también. Ay, esos, qué feos. ¿Rebarán este? No, estas, qué preciosas. Mira, estas sí están bien bonitas. Son de Día de Muertos. Ay, las Catrinas. Las Catrinas, mira, qué preciosas. No, no las toques porque esas sí se quiebran. Esas están bien bonitas. Pero están en $349. ¿Es la cómprima para mi cuarto? No, nosotros no vamos a poner nada de eso, creo. Vean, ya está todo lo de Navidad también. Oh, wow. Ese está precioso, ese ángel. Está en $649. Wow. Les voy a mostrar a ver hasta cuándo están todas estas ofertas por si tienen bebés. Todo está con descuento y bonificación hasta el primero de octubre. O sea que sí, todavía tienen días para venir a checar en caso de que tengan bebés. Y les convenga venir a comprar algo. Pues yo no ocupo ya nada de eso, va. La Samara ni teta, ni vasito entrenador, ni nada de eso. Así es a como vamos y ya nos vamos a ir a pagar. Pa, si no alcanzas no te preocupes, yo lo bajo. Es que se puede venir hacia enfrente. Nos van a ayudar a subir las cosas. Súbanse. Santi, ya sabes, tú vas primero, Santi. Sí. Duramos un buen, ¿verdad? No, no se les hizo que duramos mucho. Es que había mucha gente, mucha, mucha gente. Nada más esperamos a que salga. Sí, sí, descuiden, no hay problema. ¡Súbelo! Santi está aquí afuerita con Samara. Allá van mis hormiguitas y yo voy a subir esto. Mi Samarita se durmió. Yo llegué comiéndome unos churumáis. Se me antojaron. Me dio dolor de cabeza. No sé por qué. Venía en el taxi y me empezó a doler mucho, mucho mi cabeza. Es que había demasiada gente, ahora sí. Mucha, mucha gente. A mí me gusta ir, pero cuando casi no hay gente porque me fastidio muy rápido. Y aparte, pues, el lidiar con los niños y así. Y ahora Samarita anduvo bien llorona. Porque le dio sueño estando allá. Pero, pues, no se podía dormir porque, pues, no tenía espacio. ¿Qué más pasó? Oigan, ya tiene mucho que yo no acostumbro como que a mostrarles cada cosa que yo compro cuando voy al mandado. Ni a decirles cuánto gasto, ni cosas así. Porque desde hace ya tiempo, de hecho, desde que dejé de hacerlo, fue porque nunca faltaban, pues, comentarios. Como que YouTube se ve que sí deja. Como que sí compro todo eso. Que cómo le hago. Que hay cosas que no debería comprar. Cosas así, ven. Pero miren, siempre, siempre priorizo la despensa lo más que pueda. O sea, es de que a mí me cae mi pago. Y yo lo primero que priorizo es comprar mandado para que, pues, no haga falta comida. Y gracias a Dios, pues, nos ha ido funcionando muy bien hasta ahorita. En el video pasado, referente a la despensa que yo hice, sí me estuvieron comentando mucho que les mostrara lo que compraba. Que les hubiera gustado saber qué era exactamente lo que yo compraba. Que cuánto había gastado y tal. Se los voy a mostrar. Y, pues, les voy a decir cuánto fue para que se den una idea. Pero sí, eso es lo que hago yo. O sea, siempre, siempre priorizo cierta cantidad para la despensa. Que yo sé que conforme van pasando las semanas durante el mes. Pues, sí, hay como que gastitos hormigas. En lo que voy mochando el cheque para comprar algunas otras cosas que se nos antojan. O cosas así. Sí, porque, pues, eso no falta. Igual, y, pues, los niños de pronto ven algo y se les antoja. Pues, esta es la despensa que hicimos el día de hoy. Me falta mucho de fruta y verdura. Porque la fruta y la verdura yo la compro en un puesto de aquí cerca. Nada más que los domingos está cerrado y, pues, ya hoy ya no alcancé a comprar. Pero déjenme les muestro. Allá tengo el paquete de papel de baño. Que es de 18 rollos. Ese me dura un mes. Tengo los pañales para Samara. Servilletas. Jabón. Ahora no traje algunas cosas porque todavía tengo del mes pasado. Como suavitel. Pinol. Fabuloso. Esas cosas. Los aromas para el baño. Fíjense que les quiero recomendar este desodorante. A mí me ha funcionado mucho, mucho para no antitranspirar. Bueno, no sudar mucho y no oler mal. En pocas palabras. Pero sí, este es muy bueno. Yo batallé mucho para encontrar un desodorante que me funcionara bien. A Emita le gustó este. Y, pues, es un spray desenredante. Se lo cambié por su crema para peinar. Igual para Samarita. Ellas usan lo mismo ya. Saben que me faltó el champú para los niños. Pero no, no lo encontré. Traje huevo. El pan pita. Para las pizzas que les hago a los niños. Prefiero hacérselas yo. Porque es una manera de gastar menos. Y, pues, es inevitable que a ellos se les antoje de vez en cuando. Espagueti no puede faltar. Ahora les traje estos panecitos. Dice que son para hamburguesas. Pero están más pequeñitos. Y yo los ocupo para hacerles lunche a los niños. Pan bimbo. Los cereales. Ahora quisieron de este yogur. Y, pues, este es el que a mí me gusta. Este, pues, sí. Luego, luego se acaba. Como en dos sentadas. Este es para las recetas de atún. Traje esta media crema. Traje casi dos kilos de tilapia. Porque, pues, a los niños les gusta mucho la tilapia. Este es carne molida. Se abrió poquito de ahí. Traje chuleta. Traje milanesa. Y traje bistec. Solo una carterita de cada uno. Porque los niños no consumen tanto la carne esta. Ellos a lo que le entran muy bien es al pescado y al pollo. Y al atún. Pero a las carnes rojas casi no. Pero, pues, a mí de pronto sí me gustan algunos alimentos con ese tipo de carnes. Traje pastas. Porque luego a mis ensaladas, así sea de atún, me gusta ponerle más que nada de este torcidito, del codito. Acá traje queso amarillo, tocino, salchicha, jamón, chorizo, queso crema. Ya nada más aquí compro el pan tostado. Traje una esencia de vainilla para los licuados. Oigan, tampoco no compré las fresas. Se me olvidaron. A ver si en otra vuelta. Primavera. Pues el atún. Miren, yo cozo frijoles, pero aún así estos me sacan del apuro cuando ando muy a prisa. Mayonesa. Este es la salsa orgánica que vamos a probar. Porque normalmente la que yo consumo para las pastas o para las pizzas es esta. Pero, pues, traje esta para probarla. Porque dice que es orgánica. Elote, aceite. Ya ven que este se ha convertido en mi favorito para empanizar. La capsule, la ranch, acá tengo algunas papitas y los boneless. Estas de pimienta nos encantan y pues por eso traemos luego la ranch porque nos gusta mucho. Y las alitas. Estas como, pues, yo no las sé marinar, la verdad, pues prefiero traerlas así. El peperoni. Al final agarré este para las pizzitas. Lechuga. Esta es la que me gusta. Traje dos de queso. Porque luego igual en la mañana les hago quesadillitas a los niños con ese queso que les gusta. Estas también son para el lonche. Miren, para el lonche me gusta mucho ponerle este tipo de vegetales, zanahorias así. Y luego de pronto le he hecho que unas almendras, unos arándanos para que, es como su snack para, en vez de dulce, que coman eso. Traje unas papas, dos pepinos para el lonche de mañana, la fruta. Traje este quesito porque pues tengo los frijolitos y quiero más nachos. Entonces traje otro quesito, tomatito, cebolla morada que me encanta, cebolla blanca, otras dos media cremas en esta presentación. Traje chipotle y traje los chiles para nachos, cuatro purés de tomate, que prefiero hacer mejor luego el recaudo para las sopas o así, pues natural. Traje dos de arroz y otros frijolitos bayos, las dos cajas de leche y pues estas estaban en oferta en 3x2. Y pues esa es la despensa que hicimos. Probablemente conforme vayan pasando las semanas nos hagan falta algunas cosas, pero bueno, ya nos tocará ir en caso de que haga falta. Esta despensa fue de $5,300, no sé si se les haga mucho o poco. Miren, en la papelería lo que compré, les muestro igual, fueron algunos materiales que me hacían falta. Ay, creo que ya quebré algo. Este, que me hacían falta. Ay, miren, tengo que trabajar con Zaid como una descripción de su familia. Entonces decidí imprimir esta foto y pues aquí está mi Zaid en una fiesta que fuimos. Igual esta foto de su familia, porque como que él se tiene que describir él y luego tiene que describir a su familia. Y bueno, esto, este es el material didáctico que tengo que, este, trabajar. Ay, me dieron una de más. Hay que trabajar con Ema. Entonces, bueno, esto lo tengo que guardar muy bien. Ahorita primero voy a hacer comida y ya después trabajo con esto. Ay, ya me veo bien cansada, ¿verdad? Ajá. Dice Samara, ajá. Adiós. 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 Gracias por ver el video.